Bienvenidos, acá justamente pedí ayuda para este vídeo a cura principalmente porque eso es muchísimo mejor support que yo y vamos a hablar de un tema que se basa principalmente en algunos comentarios o en algunas cosas que me han dicho en función al vídeo de support o dejar support que tuvo bastante importancia y que lamentablemente en el vídeo de conceptos básicos no cubrí y vale la pena cubrir. El hecho es que ya para estas alturas si vieron los vídeos véanlo si no, ya deberían saber o haber escuchado por así por arriba los conceptos que son dejar support y de farming support o rumor. Actualmente no sé, no sé por qué me caen esos sistemas. Bueno, actualmente lamentablemente como todas las cosas de Dota, las herramientas que tenemos para poder ver offline del juego los ítems o en su efecto las características de los jugadores está incompleta como casi todo lo que hace Dota. Desactualizadas, están retrasadas un poco. Vean, nosotros estamos en la parte de héroes, o sea vuelvo, héroes, héroes y te muestro a los héroes. Si acá haces clic en support, te va a mostrar todos los héroes que tienen el support en uno que significa que para el Dota te dicen son support, lee, a support 3 son extremadamente support. Eso no significa que sean hard support o farming support, al contrario, al contrario, los que ponen hard support casi siempre son los que tienen capacidades de curación para el Dota. Sí, curar el hard support. No, la bench, por ejemplo. ¿Por qué la bench? La bench la pueden llegar al juego de carrera. Bueno, estas son las cosas que a mí me sacan de Kisio. Pero todos los demás curan sacando la bench. Sí, no sé por qué la bench, por el swap. Por el stun, la bajada de armadura y el swap. Y el incremento de daño. Sí, pero... Bueno. Dota. Es Dota. Recuerdo justamente que cuando salió lo de la One, por ejemplo, nos ofrecía constantemente cuando entrabas con un support a que te compras 3 pastitos. Porque antes la One se hacía con 3 pastitos, ahora se hace con un circlet y 2 pastos. La coronita. Sí, la coronita. Tardaba muchísimo tiempo en cambiarlo eso. La Windlands. Peor, querés una mejor. La Windlands tardó un montón en aparecer. En las trankings, me acuerdo. O sea, te ofrecía comprarte... Es más, creo que todavía algún personaje que hace trankings habitualmente... Te pide que compres en anillo. Te pide que compres en anillo. Y es como, no, hace siglos. Lo de la urna fue lo último, que ahora la urna la cambiaron en 7.06 y te sigue pidiendo pedazos de la urna vieja. Es más, yo ya me olvidé porque me aburro esa cosa. Una de las peores cosas que a mí habitualmente tiene, porque si yo tengo que empezar a jugar de cero, voy a entrar acá y decir, a ver, ¿cuáles son los supports? Y pongo esto. Bueno. Faltan un montón. Faltan un montón. Y hay un montón que ya no son support. Sí. Que fueron support en un momento. Por ejemplo, el Alche. La Naga. No, se podría llegar a jugar de support, pero hace muchísimo tiempo no lo veo profesionalmente. Por coincidente me da la impresión de que ya no se pueden jugar de support, por ejemplo. Yo creo que nunca vi al Alche support. Yo si una sola vez en un partido profesional es muy raro. Es más, cuando lo probé sacarlo de support me putearon de arriba a abajo y terminé teniendo que yunglearro para hacer una media carga. Bueno, pero por ejemplo después personajes típicos que hoy por hoy están siendo expliqueados por profesionales como support, como Earth Spirit. El Earth Spirit. Ah, el Earth Spirit. Yerax juega con el Earth Spirit. Earth Spirit. Yerax. Titan. Zy lo hemos visto. Nice Tollker. Zy lo hemos visto a Zy. Kunkka. Kunkka, es verdad. Kunkka, le están pinkeando como un chancho de cuarto. Bueno, Sankin, Slardar, Spirit Breaker. Sankin, Pooch, Slardar, Spirit Breaker. Es más, Sven tiene un poquito de support me animaría a decir. El Nyx de cuarto hombre. El Monkey King. Nunca fue Karim realmente. Bounty. Tuvo su época de gloria del parche anterior, hace un año atrás. Ricky. Y es muy probable, por ejemplo, que en este internacional vamos a ver un montón de Nice Tollker. Support. Ni support. Earth. No sé qué significa para ellos support, pero estos no necesariamente son supports, por ejemplo. Así que tengan preca... Visage. Por ejemplo, Enigma. Enigma. Visage no está? Sí está. Ah, sí está. Enigma. Ah, Techies. Techies, por ejemplo, podría... Es medio raro el bicho, pero puede llegar a far de un cuarto. O en realidad casi siempre. La función que cumple es cuarto. Deja un personaje en off. Blaine, que sería el tercero. Hay un quinto support, que es el full support, porque casi siempre el Techie no te compra en Inigma Ward. No, no, tampoco que pueda dar mucho en la línea. Bueno, pero que es siempre. O sea, estás jugando con support y tenés un Techie en el equipo, y el Techie está metiendo bombas en el jungle enemigo, caminando por el mundo. ¿Qué estás haciendo la función de cuarto sin querer, sin saberlo, quizás, que es generar caos y miedo en los enemigos que no vayan a ciertos lugares, o que no se metan a perseguirte cuando te están por matar por miedo de que tal vez haya bombas ahí, que gasten centros y se van a romper más bombas? O sea, estás generando que gasten recursos y tiempo en el... Como el cuarto. Como el cuarto. El cuarto obliga a hacer espacios, que significa gastar recursos en cosas. Y a su vez con plata encima es bastante gomoso. O sea, el scepter es gomoso, en este dicho, por ejemplo. Que un scepter no lo va a sacar un hard support, es muy probable que no sea. En el fondo, en el fondo, la contemplación de Valve, de esos nombres que pone ahí, es incorrecta. Porque vos no jugás un personaje diciendo voy a jugar un nuker. No. O voy a jugar un escape. No. O un jungler tampoco. O un disabler. No. Preferiría la típica que usan los profesionales, que es carry, midder, las posiciones, hard support. Aparta de hombres, rumors, vida. Un storm spirit, por ejemplo, hard support no lo vamos a ver nunca. Pero midder es muy probable. Y offline podría llegar a ser, carry podría llegar a ser. Pero hard support y farming support no creo. Bueno. Teniendo en cuenta eso, muchachos, que es bastante importante. Vamos a agregar... Complicado, pero importante. Sí. Vamos a agregar otro concepto sobre la ecuación. Vamos a explicar que de supports hay tres tipos de support dentro de los farming support, justamente, y hard support. El hecho es el siguiente. Es verdad. Son hard support y son farming support, pero dentro puede haber categorías distintas y combinaciones. No son combos. Son combinaciones distintas. Y depende de las combinaciones, es lo que va a ser el partido y lo que no va a ser el partido. Así que depende mucho de qué tenés en tu equipo, qué tenés enfrente y qué personajes tenés. Del concepto de la táctica. Eso ya es un poco más complicado porque siempre si hay un capitán, el tipo tiene un concepto. Como por ejemplo, vamos a pushear, lo que sea. En un público no. En un público no, pero se termina armando entre todos. Por ejemplo, si se piquean ciertos personajes en medio de una dead prophet. Tengo de hard support, yo qué sé, un ya o ya man. Y es muy probable que pushemos. O vamos a intentar pushear y buscar objetivos rápido. O por ejemplo, si estás con el support y enfrente tenés una línea muy agresiva, no vas a intentar llevarte un kill si te están atacando constantemente, sino que vas a tratar de con el support generarle un poco de espacio al carry y tratar de protegerlo para que el carry no se muera y pierda el dinero de los najit que apuntó. O el dinero de los najit se pierde. Y estos conceptos no son de counterpiegel, son simplemente conceptos del personaje que puede variar de un punto a otro dentro del mismo personaje. El mismo personaje puede ser cualquiera de estos tres tipos. Bueno, vamos a cortar el bacalao. Los personajes se caracterizan en tres. Los supports. Uno, los agresivos. Son supports que van a tratar de rotar y buscar agresividad en el mapa, consiguiendo kills peligrosos porque puede salirle mal, juegan a la navaja y están buscando. Y gastando constantemente las barras, intentando lastimarlo. Lastimarlo, ya sea buscar espacio porque lastimaron a uno y se tiene que ir a base. Por ejemplo, tenés un offlane que sabés que le podés llegar a sacar una ventaja entre los dos supports lastimándolo como para que tenga que ir a jubilear o retirarse de la línea o tener miedo a asomarse y dejar el carry tranquilo te da espacio con los dos supports a poder rotar a mid o rotar a top. Y seguir siendo agresivo. En otra línea quizás conseguir un kill o lastimar. Eso sería, por ejemplo, agresividad en un support. Support agresivo. Con un Dazzle, por ejemplo, hay personajes que lamentablemente no pueden cubrir muy bien una posición. Con un Dazzle es muy difícil ser agresivo. Pero se puede conseguir tal vez con unos ítems... Empezás con algo. Un cosito de veneno. Y estás con un Ogre Maggi que pega fuerte con la mano, yo qué sé. Entonces se los esloviaz un poco con la Q para dar el tiempo. Ahí se convierten dos agresivos. Bueno, eso sería justamente uno de los grupos. Otro de los grupos, que es justamente el que, si se fijan, vamos a hacer una situación donde es un círculo de casi piedra, papel y tijera. El que bloquea un poco eso o trata de contrarrestar eso son los defensivos. Los defensivos son aquellos que van a tratar de buscar defender a los cobres. Van a elegir un cobre y van a hacer que no se muera. Va a estar ahí parado, sentado, esperando y tratando de que no se muera. Por ejemplo, le podría estar pullando para retrocederle la línea. Controlada un poco la línea, pero más que nada, atento a que no se te muera. Que no se me muera, que no se me muera. Guards defensivas, todo jugando para que no se muera. Ese es un support defensivo. El que, justamente, si tengo que marcarlo como defensivo por excelencia, Dassel. Dassel es defensivo por excelencia. Omni Knight, Tren Protector, por ejemplo, con la curación. Es más, si se fijan, el Tren Protector puede ser ofensivo si va a cierta build o puede ser defensivo. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Defensivo, voy Living Armor primero. Defensivo. Me voy a estar parado, voy a ver un poquito de XP. Y voy a estar curando a este tipo, a este tipo, para que no se me muera. Al Hard Carry, por ejemplo, o al Middle, por ejemplo. Quiero ser ofensivo. Bueno, ofensivo, yo diría más que nada ahora el Nature Guys. O sea, me hago Invit, pego, meto el Bash, meto el Bash. Siguiente level que pueda, Metal Slow, Metal Slow. Y como último priorizo esto. Y cuando llegue al level 6, trato de sacarle provecho a esto. Más o menos, esa es la idea de defensivo, ofensivo. Los que, justamente, quedan son los Greedy, en inglés. Esto es una traducción de unas categorías que hizo un profesional. Pero, el Greedy, en realidad, yo lo llamaría avaricioso. O más que eso, es caro. Es un tipo caro. Es un tipo que quiere XP y que quiere gol. La forma, justamente, de conseguir XP y gol no es la gestear. La concha de su madre. O sea, eso no. Porque eso lo hacen los cores. O sea, no va a estar en la línea, necesariamente. Pero sí va a estar, por ahí, shungleando. Stackeando. Puleando. Por ahí no gasta tanto tiempo en conseguir kills. Si logra conseguir un kills, le conviene monetariamente a nivel XP. Pero va a estar priorizando, tal vez, por ejemplo, un Sankin en el jungle. Que va a estar con la... Tratando de sacar rápido la blinking. Tratando de sacar rápido la blinking con el coso. Un enchantress que está consiguiendo o está mucho tiempo en el jungle. Un art shaker sacando la blinking rápido. Tratando de sacar la blinking. Por ahí está buscando también las bounties y cosas por el estilo. Esas son las tres situaciones. Habitualmente los codiciosos necesitan tiempo. Por consciente, los agresivos son la contrapartida de los codiciosos. Porque pueden ir a buscarlos al jungle. O no le dan el espacio o el tiempo. Porque si él no está en línea... O aprovechan que ese personaje no está para lastimar a otro. Exacto. Entonces son agresivos. Esas son las... Vamos a explicar después combinaciones o posibilidad de combinaciones de los tres tipos que hay. Porque vos podés tener dos agresivos. Podés tener un defensivo bien agresivo. Podés tener dos grids. Podés tener... Otra forma de ser codicioso también es, por ejemplo, el personaje del support. Que está constantemente puleando casi cada horda. Porque ve la XP. Y la quiteando los creeps del jungle. Sí, obvio. Es un ser griddy también. Un personaje que no tenga capacidad de junglear por sí solo. Por ejemplo, un silencer. Una crystal, por ejemplo. Sí, pero... Un silencer. Vamos a ver. Un silencer. Un silencer, por ejemplo, con ítems... Con pocos ítems no es tan útil como con más ítems. No, habitualmente por naturaleza el silencer más que nada necesita algo que le dé maná. Porque suele quedarse sin maná. Y necesita... No le sirve bastante el right click. Movilidad. Movilidad también le sirve. Hay muchas opciones según el partido. Es bastante escaro. Así que, por ejemplo, un silencer que está en la posición de quinto. Y que su carro está más o menos tranquilo. Podría estar puleando sistemáticamente. Y la agiteando. Aprovechando para hacer stacks. Y la agiteando los stacks. Porque él no tiene capacidad de shunglear en un nivel bajo. Exacto. No, exacto. No tiene capacidad de shunglear casi nunca, digamos. No, nunca. Como un sanking o un en... No, o un enchant, o un enigma. Sí. Bueno. Ahí vamos a los parámetros. Y esos son los tres grupos. Después vamos a explicar un poco más. Vamos a hacer videos en función de los grupos. Vamos a hacer diferentes cosas. Ahora lo más probable es que vamos después a hacer otro video donde vamos a tratar de explicar los ítems. Porque eso es otra pata floja que tiene el total que lamentablemente no está bien explicado los ítems de support. O sea, hay ítems que pasan desapercibidos para abajo en un mario o gente que no quiere probar otras builds. Lo que sí es recomendable es casi siempre cuando estás empezando y no conoces mucho un personaje, buscar las guías recomendadas que hayan hecho otros jugadores más que seguir la de Valve. Sí, no, la de Valve a veces te mete más en problemas que te regla. Porque muchísimas veces te pasa que tenés en equipo claramente un jugador que no juega muy seguido con ese personaje, de repente no se denuncia el draft. Y vos decís, ¿qué está haciendo? Y después decís, ah, es la guía de Valve. Sí, te pasa muchísimo a veces, ah, todo bien, tiene la guía de Valve. Spirit Breaker con urna. ¿Por qué estás formando una urna? ¿Tanta plata tiene? No. Ah, Valve lo tiene en la urna. Es verdad, Valve le dice urna. Pasa todo el tiempo. Con Spirit Breaker pasa todo el tiempo. Es más, me encantaría que le saquen la urna a Spirit Breaker porque no es necesariamente tener que formar una urna. De repente tenés un Dazzle que saca una urna. Es buen ítem, pero. Y te saca un Spirit Breaker otra segunda urna. Ay, sí. Entonces las cargas de la urna solo las consigue uno. No, es Vladimir, la urna son ítems muy peligrosos porque son ítems que no se pueden repetir. Y hay muchos personajes que lo tienen dentro de su build y no te explican. No aparece un carácter como, cuidado, si lo tiene otro no te sirve. Bueno. Suscríbanse, botón arriba, comenten si tienen alguna pregunta o algo. Vamos a tratar de ser lo más coherente posible. Y tengan en cuenta esto que dijimos. A continuación lo más probable es que hagamos ahora la de, en su función, ítems. Pedazo, asqueroso, tonta. No se entiende nada. Bueno.